Lo mejor de nuestros artesanos y las más ricas delicias de nuestra cocina criolla es lo que ofrecerá la 37ª Muestra Artesanal y Gastronómica del Festival del Folclore de San Bernardo inaugurado ayer en el Estadio Municipal. Este año la actividad se ha centrado en dar a conocer al visitante una serie de trabajos manuales hechos con técnicas milenarias actuales logrando una fusión de habilidades que encantará a los asistentes. La muestra destaca a los setelares el aprendizaje de la milenaria técnica a la grez cerámica estilo de barro fuserado con diferentes minerales, la infaltable madera y lana. Además los visitantes podrán experimentar directamente trabajando con la greda. Otro lugar que considerará el interés de los visitantes será la feria gastronómica donde los platos típicos como anticuchos, arrollados y empanadas aguardarán al público en general durante los intermedios del show artístico. En esta oportunidad la organización también mostró a las autoridades el escenario del 41º Festival del Folclore de San Bernardo ambientada en los parronales y jardines del Parque García de la Huerta como marco perfecto para las noches del festival. ¡Gracias! ¡Gracias!